¡Acción Gloria! ¡Está todo aquí, en la arena! ¡La muerte y la gloria se avecinan! ¡La espera terminó! ¡Empieza la matanza! En la guerra no se permiten armas. Si se encuentra alguien con un arma, se convertirá automáticamente en concursantes. ¡La guerra no se pierde! ¡Ajú! 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 ¡Los cuerpos se abrazoran! ¡Esto acabará en cualquier momento! ¡No tenéis salida! ¡Se acabó la primera oleada, pero quedan muchas más! ¡Es hora de volver a la acción! ¡Incidíme por primera por favor! ¡Si os apurices que no os dais lo suficiente! ¡Quiero ver ese dinero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Voyen a la cara, suprirme! ¡Voyen a la cara, suprirme! ¡Sí! ¡Eso es lo que queríamos ver! ¡Se inicia una nueva ronda! ¡A toda la bestia! ¡Ya no se aceptan armas ni animales al apostar! ¡Sólo dinero! ¡Lo siento, abuela! ¡Usa no! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Han muerto para vuestra diversión! ¡A por la siguiente ronda! ¡Han muerto para vuestra diversión! ¡Han muerto para vuestra diversión! ¡¿Necesitáis dinero?! ¡¿Queréis impresionar a alguien?! ¡Luchad en la arena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡El combate acabará en cualquier momento! ¡Qué nervios! ¡Ainhalos! ¡Por favor de suscríbete al canal! DJ Kale ha vuelto a ganar Esto no puede ser simple suerte